Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino y jornada, estás siempre contigo Tú eres un hombre aún, tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto y no las entiendas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Chao mis amigos hasta la próxima